Ya se armaron los madrazos allá por la Buenos Aires Por el radio unos agentes reportaban a su base Solicitamos refuerzos, nos están dando en la madre Altos jefes policíacos pronto se comunicaron Y como los guajonotes en parvadas se aventaron Al rescate de unos putos que la recia no aguantaron Al comandante Culebra, un cabrón que nadie traga Lo aventaron por delante para ver si lo mataban Pero por loco y pendejo hizo más grande el desmadre Unos chavos agarraron sin deberla ni temerla Los llevaron pa' las minas y de huevos los mataron Dicen que unos policías que ya se hayan entambado Le tumbaron la cabeza a los mandos superiores Unos pasados de lanza que robaban las doctores Los vecinos dicen ratas con placas y uniforme La Roma y la Buenos Aires Esta vez no cabe duda Saben romperse la madre con la tira y con quien sea Pero allá anda Coco y Moto El comandante Culebra El comandante Culebra El comandante Culebra El comandante Culebra Gracias por ver el video.